Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a platicar un poquito de cardiopatías congénitas o malformaciones congénitas del corazón, es decir, el corazón cuando se forma mal, por qué lo hace y cómo podemos detectarlo y cuál sería el tratamiento. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios. Vamos a revisar el tema de cardiopatías congénitas o malformaciones congénitas del corazón. No son exactamente lo mismo, hay algunas cardiopatías que no se dan por una malformación, es decir, sí se formó todo bien, pero en la adaptación de la vida intrauterina a extrauterina no se da un buen salto y, por ejemplo, tenemos algo conocido como persistencia del conducto arterioso o del ducto arterioso. En términos generales vamos a pensar que las cardiopatías y las malformaciones son lo mismo, es decir, se formó de una manera incorrecta o está funcionando de una manera incorrecta nuestro corazón. ¿Qué tan importante es esto? Pues es extremadamente importante. Si nosotros revisamos de qué mueren los pequeñitos en este mundo y específicamente en los países de Latinoamérica, encontramos que la primera causa de mortalidad es debido a infecciones respiratorias agudas bajas, es decir, neumonía, ya sea causada por neumococo, virus en sitia respiratorio, influenza y todos los demás. En segundo lugar tenemos las malformaciones congénitas del corazón, con un muy importante 12% de la mortalidad en este grupo de pequeñitos que tienen 28 días a 11 meses con 30 días, es decir, en el primer año de vida que ya no es el periodo neonatal. De manera que esto es extremadamente importante porque si queremos que estos pequeños sobrevivan y lleguen a la edad adulta, pues es en esto en donde nos tenemos que enfocar. Hay otras causas, por supuesto, pero ya estas son muchísimas otras enfermedades. De manera que las cardiopatías congénitas van a ser específicamente tremendas en el impacto que tiene en la vida de estos pacientes. En la segunda causa de muerte en el neonato o en el bebé en el primer año de vida, el 1% de los nacidos vivos se estima que tienen algún tipo de cardiopatía, incluyendo por supuesto aquí a la presidencia del conducto arterioso y 25%, es decir, una de cada cuatro van a ser hemodinámicamente significativas. Esto quiere decir que es tan severo lo que le hicieron al corazón que esto impide el funcionamiento adecuado de este órgano y por supuesto ya sabemos que sin el corazón las personas no pueden vivir. Entonces, por supuesto, va a tener una implicación muy, muy importante que una de cada cuatro sean graves o hemodinámicamente significativas. El costo estimado en Estados Unidos es más o menos de 1.9 billones de dólares, esto en 2011. Significa que el costo de estas enfermedades es tremendamente grande y por lo tanto todas las medidas preventivas que tengamos para este tipo de patologías van a ser extremadamente importantes. Ahora, ¿cómo se da esta o cómo funcionan estas malformaciones? Ya sabemos que el corazón es una bomba, es decir, el corazón de una persona adulta y se encarga de transportar dentro la sangre. De la sangre lo que más nos interesa en esta plática son los eritrocitos o glóbulos rojos que se van a encargar de transportar sangre y oxígeno, sangre oxigenada a todos los tejidos del cuerpo. Lo que sucede es, vamos a tener y empezar en el corazón izquierdo porque como hemos visto en pláticas anteriores como en la de ciclocardíaco que les dejo el enlace en la parte de arriba, el corazón lo podemos dividir en dos, la parte derecha y la parte izquierda. La parte izquierda va a ser la bomba más grande y va a empujar la sangre hacia el resto del cuerpo para la utilización de ese oxígeno, es decir, en el cuerpo los eritrocitos o glóbulos rojos liberan el oxígeno y nosotros lo utilizamos. Después el corazón derecho chupa o jala toda esta sangre y una vez que la tiene dentro la va a mandar mucho más cerquita a los pulmones a que se oxigenen, a que se intercambie del aire que está afuera a través del aparato respiratorio, se oxigene la sangre, se elimine el dióxido de carbono y ahora esta sangre otra vez oxigenada vaya a corazón izquierdo, vaya al cuerpo donde se acaba el oxígeno y se produce y se absorbe todo el dióxido de carbono y luego este dióxido de carbono llega al corazón derecho para ser empujado otra vez al pulmón para eliminar el dióxido de carbono y juntar el oxígeno. Y así una y otra vez, como podemos ver, este es un sistema en serie en el cual siempre la sangre va hacia adelante y nunca se va a regresar. En el caso de los bebés cuando están en la panza de la mamá, vamos a ver que esto no es igual, va a ser diferente. Pero bueno, este es el funcionamiento clásico que conocemos del sistema cardiorrespiratorio y cardiovascular por los vasos sanguíneos, que lleva sangre oxigenada a todo el cuerpo y regresa de su oxígeno y llena de CO2 para su eliminación. Por lo tanto, decimos que el corazón está conectado a dos circulaciones diferentes. El corazón derecho que de nuevo manda cerquita a la sangre, solo al pulmón, que es el órgano que está pegadito, a esto lo conocemos como circulación menor y después regresa a la parte izquierda del corazón y de ahí va a ser mandado al cuerpo en algo que conocemos como circulación mayor, de nuevo conectados en serie. Si por supuesto se para en cualquiera de los sistemas este sistema cardiovascular, pues entonces todos los demás también se van a parar. Es decir, una avería en una parte de todo el sistema hace que el resto del sistema empiece a disfuncionar. Si nosotros nos metiéramos y le hiciéramos un acercamiento al corazón, veríamos que a su vez la parte derecha y la parte izquierda del corazón está dividida en dos, aurículas y ventrículas. La aurícula es básicamente un reservorio de sangre, de nuevo ya vimos más su función en ese otro video de ciclocardíaco que les dejé el enlace en la parte de arriba. Mientras que el ventrículo va a ser un poco más muscular y es el que empuja la sangre hacia el siguiente punto del sistema, en el caso de la parte derecha hacia el pulmón y en el caso de la parte izquierda hacia el cuerpo. Las aurículas son reservorios, los ventrículos son la parte fuerte y la parte que lanza la sangre al siguiente punto en el sistema. Finalmente, entre aurículas y ventrículos siempre va a haber una válvula que éste evita que la sangre se regrese. Es decir, una vez que llegó la sangre a la aurícula derecha, ésta se llena. Después pasa la sangre al ventrículo derecho y para que no se regrese, vamos a tener que... Es decir, la sangre tiene que pasar de aquí para acá, haciendo esto. Por supuesto, cuando el ventrículo late, queremos que la sangre ahora se vaya para acá, pero toda la fuerza que hace el ventrículo para que vaya a pulmón, en el caso del corazón derecho, podría causar también que se regresara hacia la aurícula. De manera que tenemos estas válvulas pulmonares que evitan que se dé este reflujo o este regreso de la sangre. Va a ser muy importante para asegurarnos de que la sangre solo vaya hacia adelante y que se siga moviendo esta sangre. Entre el ventrículo y las arterias, que continúan después del ventrículo, también va a existir una válvula que determina o que tiene exactamente la misma función. De nuevo, asegurando que la sangre se mueva en una sola dirección y sea muy eficiente todo el proceso de movimiento para que llegue el oxígeno a nuestros tejidos y se pueda eliminar el CO2 que estamos produciendo solo por estar vivos. Por supuesto, como buen sistema y como buena bomba, va a trabajar con base en presiones. Es decir, la sangre siempre va a fluir de donde hay menos presión a donde hay más presión. Si nosotros vemos solo aurícula derecha y ventrículo derecho, podemos ver que la aurícula derecha, la presión mínima es de cero. A veces incluso puede ser negativa. Esto sirve para que se jale toda esta sangre y no le cueste nada de trabajo entrar la sangre que está regresando desde el cuerpo. Una vez que ya se llenó la aurícula, sabemos que esta manda la sangre hacia el ventrículo a través de un pequeño latidito generando muy poquita presión. Pero la presión tiene que ser más que la que existe en ese momento en el ventrículo. Entonces, la sangre va a pasar de aurícula a ventrículo. Es decir, de aquí para acá. Cuando tengamos que la presión en la aurícula está en ocho y en el ventrículo está en cinco. Entonces, sí puede pasar. Después el ventrículo, ya sabemos que late, hace una presión mucho más alta. Y entonces va a tener que vencer la presión que hay en la siguiente parte del sistema para poder llenar de sangre. Y ahí, de nuevo, cada paso que nosotros damos, es decir, de pulmón a aurícula izquierda, de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo y de ventrículo izquierdo a la circulación mayor, vamos a tener que estar venciendo la presión que está después. Es decir, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo de la aorta. Y al vencer la presión, se mueve la sangre y entonces pasa de un lugar a otro. La sangre no es inteligente, la sangre no tiene un GPS y no sabe a dónde tendría que ir. Como es solamente un fluido, se va a ir a donde exista una menor presión. Y donde haya demasiada presión, no va a poder pasar, aunque quisiéramos que pasara. Esto significa, de nuevo, que no solamente necesitamos asegurar que todo nuestro sistema cardiovascular esté bien conectado y esté funcionando, sino que además tenemos que asegurarnos de que las presiones que tenemos en cada una de estas partes del sistema esté de manera adecuada. Si nosotros tenemos una presión muy alta en alguna parte del sistema, pues entonces ya no puede fluir la sangre a ese punto específico. Y esto va a ser muy importante un poco más adelante. Ahora, analizando este esquema, pues ya entendimos que el pulmón se va a encargar básicamente de oxigenar nuestra sangre. Y entonces, todo ese oxígeno después tiene que llegar al resto de nuestro cuerpo. El gran problema es que hay un momento en la vida en la cual no están funcionando nuestros pulmones y es cuando estamos adentro de la panza de mamá. Evidentemente, dentro del útero no hay ninguna función para los pulmones porque no hay oxígeno adentro. De manera que todo el oxígeno que se obtiene tiene que venir de mamá. Mamá nos tiene que dar ese oxígeno y esa sangre oxigenada. Y esto lo va a hacer, por supuesto, a través del cordón umbilical. Este cordón umbilical va a tener arterias y venas. La vena umbilical es la que le va a dar toda la sangre oxigenada y desoxigenada a este bebé o a nosotros cuando estamos dentro de la panza de mamá. Es decir, no existen dos sangres cuando estamos dentro de la panza de mamá. No hay una sangre oxigenada y una desoxigenada. Toda la sangre es igual y toda la sangre viene del cordón umbilical. Por aquí va a llegar y se aloja en la aurícula derecha. Eso sí es igual a cuando ya estamos afuera de la panza de mamá. Debido a esto, justamente es que tenemos diferente hemoglobina cuando somos fetos porque necesitamos ser muy buenos administrando el oxígeno. No tenemos hemoglobina de adultos, sino hemoglobina de fetos. Llega ya la sangre a la aurícula derecha. Ahí se almacena y de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. ¿Y del ventrículo derecho después qué va a suceder? Casi puede escucharlos diciendo, bueno, ya lo repetiste como siete veces, del ventrículo derecho va a pasar a los pulmones. El gran problema es que la sangre llega a los pulmones para oxigenarse, de manera que cuando estamos en la panza de la mamá, no necesitamos que la sangre llegue al pulmón. Es decir, toda la sangre que llegue al pulmón a través de las arterias pulmonares va a ser un completo desperdicio de sangre. De manera que están, cuando estamos en la panza de mamá, completamente cerrados los vasos sanguíneos que van a llegar al pulmón. Prácticamente por ahí no puedes apasar la sangre. Eso significa que si nosotros tuviéramos un sistema en serie, es decir, ventrículo derecho, pulmón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, como los pulmones están tapados porque hay una obstrucción, ahorita vamos a ver por qué, vamos a tener que no serviría a nuestro corazón y no serviría a todo el sistema cardiovascular. Prácticamente se cerraría. Es como cuando estamos a la mitad del periférico o alguna otra avenida muy importante y hay un accidente enfrente de nosotros, pues ya no pueden pasar los coches y se cerraría completamente. A diferencia de que estamos en la avenida y hay una callecita por la cual los coches pueden salir, entonces sí pueden seguir fluyendo los coches. Cuando nosotros estamos en la panza de la mamá, como tenemos una obstrucción hacia el pulmón, pues la sangre no va a ir hacia el pulmón. Necesita dos caminos que desvían la sangre hacia la cavidad izquierda o directamente hacia la circulación mayor. Entonces el corazón para evitar este tráfico, para evitar el congestionamiento, va a tener dos caminos específicos que le permiten a la sangre no atorarse en el tráfico. El primero, de la aurícula derecha, puede pasar directamente la sangre a la aurícula izquierda a través de un agujero que se conoce como foramen oval. Después algo de sangre llegará al ventrículo derecho, el ventrículo derecho late y trata de mandar al pulmón y llega muy poquita sangre al pulmón, de manera que la mayoría se desvía hacia un conducto que es el ducto o conducto arterioso. Nótese que el conducto arterioso llega directamente a aorta y a la circulación mayor, mientras que del foramen oval llega a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y otra vez a aorta para llegar a la circulación mayor. Por supuesto, aquí la presión necesita ser más alta en el conducto arterioso que en la aorta, porque si no, del ventrículo izquierdo pasaría de nuevo al sitio de menor presión y regresaría a la cavidad derecha. De manera que la presión es bastante alta en todo nuestro sistema derecho cuando estamos en panza de mamá. ¿Qué es lo que sucede cuando...? Esta es de nuevo una imagen o una visión de cómo está funcionando el corazón cuando estamos en la panza de la mamá, antes de que se convierta en un circuito en serie y tengamos ya la circulación extrauterina y, por supuesto, del adulto. ¿Y por qué es así? Por supuesto, el pulmón es un órgano muy importante, por supuesto, tiene que llegarle algo de sangre, pero si la principal función de las arterias pulmonares es llevar sangre para que se oxigene, al pulmón no le gusta ser desperdiciado, no le gusta no tener una función, de manera que el pulmón tiene una capacidad muy interesante. Estos de aquí son los alveolos, es decir, literal, las bolsitas de aire que se van a llenar de oxígeno para transmitirse a la sangre, estos son los alveolos, y estos son los vasos sanguíneos del pulmón, es decir, esto sería lo que se transforma, lo que se va separando de la arteria pulmonar. Por aquí viene nuestra sangre cuando todavía no está oxigenada, el eritrocito estaría aquí adentro, y en el alveolo que está lleno de oxígeno en condiciones normales, el alveolo le pasa su oxígeno al eritrocito, el eritrocito le pasa el CO2 al alveolo para que el alveolo expire el CO2, y el eritrocito se vaya muy contento hacia el resto del cuerpo ya oxigenado. Aquí es donde nosotros tenemos justo el intercambio sanguíneo, perdón, el intercambio gaseoso, es decir, hacia acá va el oxígeno, y hacia adentro, hacia el eritrocito, va a ir el CO2. Dios mío, qué horrible, para que vean que volví a dibujar, espero les encante. Entonces, hacia acá iría el CO2. Por supuesto, cada eritrocito, lo ideal sería que un eritrocito pasara con un alveolo, y que todos los alveolos que tienen oxígeno tuvieran al eritrocito junto, y que todos los eritrocitos que pasaran tuvieran a un alveolo junto, es decir, por cada alveolo un eritrocito. Esto es algo muy importante para el pulmón, porque qué sucedería si de pronto yo aquí tengo un alveolo que tengo una infección, tengo una neumonía, y entonces a este alveolo no le llega nada de oxígeno. El eritrocito que pase por aquí, como el alveolo no tiene oxígeno y no está recibiendo gases, porque está tapado por una infección, no va a poder deshacerse del CO2 y no va a poder recibir oxígeno. Entonces, este eritrocito es un eritrocito completamente desperdiciado. De hecho, es un eritrocito que pasa con CO2, es un eritrocito que está completamente desaturado. Por otro lado, qué es lo que sucedería si este alveolo está lleno de oxígeno, entonces el alveolo está cumpliendo su función primordial, pero por aquí no hay ningún eritrocito. Entonces, este oxígeno de nuevo está desperdiciado, porque no puede pasar hacia la sangre, y este alveolo no puede eliminar CO2 hacia la expiración. De manera que el pulmón siempre va a regular de manera muy específica que donde hay un alveolo con oxígeno, pasen eritrocitos. Si de pronto un alveolo cercano se tapa por una infección, pues todo ese oxígeno viaja a otros alveolos vecinos, y el hecho de que ahora exista más oxígeno en el alveolo de junto, entonces aquí se llena de oxígeno, va a tener como respuesta que el vaso sanguíneo también se dilate, es decir, que lleguen el doble de eritrocitos de lo que llegaba antes. Entonces, si aquí en vez de una molécula de oxígeno llegan tres, pues voy a hacer que también pasen tres eritrocitos por aquí. Si por otro lado de pronto llega muchísima sangre y ya pasan tres eritrocitos, pues voy a hacer que el alveolo se abra. Esto se llama el índice de ventilación-perfusión. Siempre el pulmón va a tender a mantener uno a uno, por uno de oxígeno, un eritrocito. Por supuesto, en el caso de que se tape un alveolo, porque yo tengo, por ejemplo, una infección, este alveolo ya no es funcional, entonces el pulmón de manera natural va a tapar este vaso sanguíneo, aumentando su presión. Entonces, de nuevo, va a tratar de mantener uno a uno. Si yo cierro un alveolo y no tiene oxígeno, pues también voy a cerrar el vaso sanguíneo para que no pueda pasar la sangre. Por aquí no pueden pasar ya los eritrocitos. ¿Qué sucederá entonces cuando estamos en la panza de mamá? Pues en la panza de mamá ninguno de mis alveolos está lleno de oxígeno, porque estamos en la panza de mamá y están llenos de líquido, entonces no tenemos oxígeno. Eso significa que en la panza de mamá todos nuestros vasos sanguíneos del pulmón también van a estar cerrados. Entonces, no podemos pasar la sangre a través de ellos. Y como todos están cerrados, la presión pulmonar va a ser mucho más elevada. Cuando nace el bebé y da el primer respiro y llena los alveolos de oxígeno, en ese instante se abren todos los vasos sanguíneos y eso disminuye muchísimo la presión pulmonar y eso llena los pulmones, ya estaban llenos de oxígeno y ahora se llenan de sangre para hacer este intercambio gaseoso. Cuando estamos muy felices en la vida intrauterina, lo que sucede es que estas son las presiones, no son tal cual así, pero la presión pulmonar va a estar muy alta. Y esta presión tan alta es porque no hay oxígeno en el pulmón y entonces todos los vasos están cerrados, porque no nos sirve de nada tenerlos abiertos, no queremos que pase sangre por ahí. Y entonces, por eso, este ventrículo no puede empujar sangre al pulmón y la empuja directamente a las cavidades izquierdas para la circulación mayor. Cuando nosotros damos el primer respiro, eso llena de oxígeno el pulmón, todos nuestros pequeños alveolos, y por supuesto, va también a generar que se abran los vasos sanguíneos y baje mucho la presión, ya generando este circuito en serie. Además, la hiperoxigenación, no nos vamos a meter demasiado en detalles, pero va a causar que este foramen, este conducto arterioso, va a cerrarse por la hiperoxemia, es decir, porque haya mucho oxígeno, además de que se dejan de producir prostaglandinas cuando nos oxigenamos. Por otro lado, el hecho de que baje la presión en el pulmón, baja también las presiones que tenemos en las cavidades derechas y eso hace que se cierre también el foramen oval. Ahora sí, si tenemos cerrado aquí y cerrado acá, ya tenemos una circulación en serie que va a tener los pulmones en medio y este sería el corazón del niño recién nacido, o al menos así es como tendría que ser. Los bebés prematuros, por ejemplo, no están listos para cerrar el conducto arterioso y entonces aunque empiecen a respirar, hay algunas ocasiones en las que éste se puede mantener abierto y entonces tienen persistencia del conducto arterioso. Ahora, esta es la manera general en la que funciona el corazón y en la que el corazón y los pulmones se adaptan a la vida extrauterina. Por supuesto, no es inmediato, tienen que pasar algunas horas para que pasamos de estar nueve meses nadando en agua y con los pulmones llenos de agua a tener un funcionamiento normal del pulmón y del corazón. Sin embargo, este corazón y este pulmón son susceptibles a sufrir malformaciones. Al ser sistemas tan complejos, por supuesto, algo pudo haber salido mal. Aquí tenemos, esta es la etapa, las primeras dos semanas de gestación, es decir, desde que tuvo la concepción del espermatoide y el óvulo, etc. Más o menos en la semana 3 de gestación vamos a tener que se empieza a formar el corazón. Esto que vemos en rojo es la organogénesis, es decir, ahí es cuando aparece el corazón y después tenemos un periodo de maduración. En este organogénesis nosotros podemos estar expuestos a ciertas toxinas o a lo mejor que ese bebé tenga algún gen mal o algún cromosoma erróneo y entonces su corazón no se desarrolle de manera adecuada. Tenga vasos sanguíneos incorrectos o no tenga el ventrículo suficientemente fuerte o tenga comunicación entre partes que no deberían estarse comunicando. Como podemos ver aquí, todos los órganos van a ser susceptibles, especialmente en la barrita roja, estas son las semanas, en esa barrita roja a sufrir malformaciones, es decir, que se forme mal. Mientras que si ya pasó ese tiempo, ya es menos común una malformación y ya tenemos otro tipo de patologías por toxinas o por infecciones, etc. Las principales causas de malformaciones cardíacas son, por ejemplo, las cromosomopatías. Por ejemplo, los pacientes con trisomía 21 a veces pueden llegar a presentar cardiopatías. Podemos tener también infecciones, las famosas infecciones tipo Torch en el embarazo, razón por la cual es tan importante vacunarse antes del embarazo y ir con el ginecólogo para ver que no tengamos ninguna infección y, por supuesto, muchos medicamentos también pueden causar malformaciones. Aquí tenemos solamente algunas. Por ejemplo, tenemos una persistencia del foramen oval, que es una comunicación interauricular. Aquí tengo la aurícula derecha y la aurícula izquierda que no se cerró estos dos y entonces siguen comunicando, pasando la sangre, ahora de izquierda a derecha frecuentemente. Podemos tener una coartación de la aorta, es decir, esta sería mi aorta y, por supuesto, vamos a tener que la aorta tiene como una cosa que le impide que la sangre fluya por fibrosis, por infección, por lo que sea. Podemos tener la persistencia del conducto arterioso. Ahora, como ya las cavidades izquierdas son las que tienen más presión, pues la aorta llega con muchísima presión en la sangre, pero en vez de seguir por el cuerpo, que sería mucha más presión, se va a las cavidades derechas y en las cavidades derechas que ya hay poquita presión, lo mandan ahora al pulmón y el pulmón se empieza a llenar de sangre y se empieza a llenar de agua. Podemos tener también comunicación interventricular, que es el septo que separa ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, no se formó de manera correcta y, por supuesto, algunas bastante complejas combinando muchas como transposición de grandes vasos o tetralogía de falot, que son, por supuesto, mucho más severas y mucho más difíciles de tratar. Ahora, ¿cuáles son las más frecuentes? Pues principalmente las que encontramos son los defectos en los septos atriales o ventriculares, es decir, las conexiones entre ventrículo derecho e izquierdo, que de hecho es en la mayoría de los estudios la más frecuente de todas, las comunicaciones interventriculares. en segundo lugar, las comunicaciones interauriculares. Después tenemos la estenosis de las válvulas, especialmente válvulas pulmonares, es decir, la válvula que tendría que dejar pasar la sangre hacia el pulmón está muy cerrada y no deja que pase la sangre. Después, otras como la presencia del conducto arterioso y otras más avanzadas y también menos comunes. ¿Qué significa esto o qué relevancia tiene? Primero, por ejemplo, en las comunicaciones interventriculares si tenemos que ambos están conectados y la presión en el área derecha del ventrículo izquierdo es más grande que la del ventrículo derecho, la sangre va cuando lata mi ventrículo izquierdo, una parte se va a ir por aorta, pero una buena parte también se va a ir al ventrículo derecho y por supuesto esa sangre que ya estaba oxigenada, ya estaba lista para servir y no está yendo hacia mi cuerpo sino que se queda en el ventrículo derecho. Ahora, el ventrículo derecho que no está acostumbrado a tener presiones y tanto volumen necesita manejar toda esta cantidad de energía que le están empujando y todo este volumen de sangre extra y eso puede llevar a que deje de funcionar. Por otro lado, si tuviéramos comunicación interauricular pasa un fenómeno similar. Casi siempre cuando se están comunicando ambos lados del corazón la sangre va a fluir del lado izquierdo al lado derecho porque hay más presión del lado izquierdo. La única excepción es, por ejemplo, si tuviéramos mucha hipertensión arterial pulmonar, en ese caso sí sería muy alta la presión y entonces podría ser que del ventrículo derecho se fuera al ventrículo izquierdo. Cada una de estas patologías va a tener su propio impacto en la salud del pequeñito. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos pacientes? Uno, el corazón no está funcionando suficiente porque ya vimos que trata de bombear pero a lo mejor se va a una cavidad que no debería irse. Podemos tener datos de insuficiencia cardíaca y congestiva como crecimiento del vaso, crecimiento del hígado, que se empiece a hinchar el pequeñito, tenemos falta de aire o que le cuesta trabajo, aparentemente le cuesta trabajo respirar. Los pulsos periféricos, es decir, le tocamos los piecitos y no sentimos que esté latiendo el corazón, que esté llegando hasta ahí la sangre. Puede haber diferencias entre los pulsos de los bracitos y los pies, especialmente, por ejemplo, en cuartaciones de la aorta. ¿Por qué? Porque los bracitos se van a irrigar, es decir, las arterias, vamos a revisar una diapositiva, las arterias que llegan a los brazos están acá, mientras que las de las piernas tienes que bajar. De manera que en algunas patologías, desde la presencia del ducto arterioso hasta la coartación de la aorta, podemos encontrar que el pulso en los pies y en las manos es muy diferente o incluso que la saturación de oxígeno, es que tanto oxígeno tiene la sangre, van a ser muy diferentes. Diferencia en pulsos o en saturación, como estamos diciendo, pulso-oximetría alterada, que es de nuevo esto, qué tanto porcentaje de la sangre está oxigenada y resistencia a la hiperoxigenación, es decir, yo le doy oxígeno a litros y litros para que lo respire, pero no logro que su sangre se oxigene y esto puede ser porque a lo mejor su pulmón está lleno de aire, pero la sangre se está yendo por algún camino que no debería irse. De manera más evidente y más avanzada, podemos encontrar cianosis, es decir, un bebé que está azul justamente porque tiene mucha sangre desoxigenada, que esa no se ve tan roja, sino que se ve más bien azul, taquimnea, que decíamos respiración muy rápida o dificultad respiratoria, aunque por supuesto esto también nos podría confundir y pensar que es una alteración pulmonar o que a lo mejor es una cardiopatía cuando lo que tenía era una neumonía o algún otro proceso en su pulmón. Las de la izquierda son más específicas, las de la derecha son menos específicas. ¿Qué evaluación le tenemos que hacer a ese pequeñito? Y va a ser el cardiólogo pediatra o el neonatólogo o el pediatra que lo atienda. Una radiografía de tórax para ver la silueta del corazón, una ecocardiografía que es básicamente un ultrasonido de corazón que aquí lo podemos ver. Se pone aquí el transductor, se manda una onda de sonido y nos transmite estas imágenes en las cuales podemos ver ventrículos, aurículas, las arterias, etcétera. Se evalúa si hay alguna malformación anatómica. Un electrocardiograma que nos habla más bien del sistema de conducción, pero también nos puede dar datos importantes. La oximetría de pulso que sirve tanto para tamiz como para diagnóstico y seguimiento y algunas hormonas que se producen cuando tenemos insuficiencia cardíaca como el peptido natriurético. Ahora, de lo más importante que podemos hacer es un tamiz que como toda prueba de tamiz va a decirnos o va a detectar la mayoría de los niños que tienen la patología aunque no nos va a decir qué enfermedad tiene. Es una prueba bastante sencilla. Básicamente medimos la pulso-oximetría de la manita y del piecito. Entonces, más o menos a las 24 horas de que este bebé nació, que está aparentemente bien, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a poner la pulso-oximetría en pies y manos y vamos a ver. Si tiene más del 95% en la mano derecha o en el pie y no hay una diferencia o es menos de 3% la diferencia de saturación entre mano y pie, eso me da una prueba negativa. Lo más seguro es que este niño no tenga una cardiopatía y si tiene una cardiopatía sería muy leve y probablemente ni siquiera tenga que ser tratado por algún médico porque hay cardiopatías muy pequeñitas que no hay ningún problema. Ahora, si yo le hago esta prueba en mano y pie y encuentro que es de 90 a 95, o sea, está abajo de 95 la saturación al día de que nació, está entre 90 y 95, ya sea en la mano derecha o en el pie o hay más de 3% de diferencia, por ejemplo, que en la mano tenga 95 pero en el pie tenga 90, entonces ahí ya me estoy preocupando porque no debería haber tanta diferencia, toda la sangre debería estar igual de oxigenada. entonces tengo que repetir la prueba en una hora. Si se mantiene esta diferencia de más de 3% o pie o mano está entre 90 y 95, repito en una hora y si sale dos veces positiva y bueno, aquí positiva, aquí positiva y aquí positiva, esto ya es una prueba positiva y necesito hacerle pruebas más específicas como un ecocardiograma o una radiografía de tórax. No significa que tenga cardiopatía, a lo mejor es algo más, pero como es una prueba de tamiz, sí puede ubicar a niños que tengan esta alteración. Finalmente, si tenemos menos de 90 en el brazo derecho o en el pie, de nuevo, entre 24 y 48 horas después de que nació este niño, entonces tenemos que menos de 90 es una saturación bastante baja, el niño ya debería estar saturando bien, hay que hacer una prueba para algo del corazón. Por supuesto, aquí nos podemos confundir, no hay que dejarnos llevar, hay neumonías, de nuevo, hay trastornos que pueden llevar alteraciones que se asemejan o que pueden dar alteraciones en la saturación, pero si la prueba es positiva, lo más conveniente sería que se revisara más a detalle ese pequeño. Finalmente, se manda a este pequeño, se tiene que mandar con un cardiólogo pediatra para que haga el tratamiento, que lo operen, que le den diuréticos, que hagan muchas maniobras, pero tenemos que prevenir en ellos porque a fin de cuentas su corazón a lo mejor está compensando, ahí más o menos se está esforzando, está lanzando la sangre lo más que puede, pero si nosotros tenemos una infección en el pulmón o una infección en el corazón que son frecuentes en estos pacientes, puede llegar a complicarse y a fallecer ese paciente que a lo mejor estaba más o menos estable. Por supuesto, las infecciones pulmonares siendo uno de los riesgos que más nos preocupan al ser tan comunes y tan severas y ya sabemos también que si se infecta el pulmón y ya no se está oxigenando, eso va a aumentar la resistencia de los vasos del pulmón y va a llevar a que el corazón que de por sí ya estaba batallando deje de funcionar porque ya está en serie. Para prevenir las infecciones pulmonares es muy bueno y es necesario vacunar al pequeño para tratar de evitarlas. La vacuna, la influenza y el neumococo son extremadamente importantes, así como la inmunoprofilaxis para el virus sensitivo del respiratorio. Para prevenir las infecciones cardíacas que también son frecuentes en estos pequeños, especialmente cuando tienen alguna enfermedad de las válvulas, hay que dar profilaxis con antibiótico. De nuevo, aquí el cardiólogo pediatra usualmente es el que lo recomienda, pero un bebé no debería irse sin que ya se haya determinado si requiere profilaxis o no y se le esté dando. Por supuesto, las vacunas sí son obligadas en todos estos pequeñitos. Muchísimas gracias por la atención. Agradezco especialmente a todos los miembros de Patreon como José Celarayan, Andrés Castañeda y María Eugenia que nos ayudan con un aporte mensual. Ustedes también se pueden inscribir si quieren y que por supuesto nos ayuda a tener este contenido cada vez mejor y cada vez de mejor calidad. Les dejo una referencia, las guías españolas, muy buenas para que las consulten. Hay también una guía del Cenetech, aunque esa es para detección en niños mayores de 5 años. Hay un poco más de material, entonces también les recomiendo revisarlo. Bien, esto fue el topo del video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, espero que les hayan entendido. Como comentario, no olviden que actualmente trabajo como gerente médico en mi farmacéutico en el departamento de neonatología para que lo tengan ahí considerado. Muchísimas gracias por quedarse en el video. No olviden suscribirse y darle a la campanita y todo lo demás. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias.